Un vídeo para concienciar sobre el Alto Guadiana criado la tribuna, lunes 16 de noviembre de 2020 la Confederación Hidrográfica del Guadiana CHG pretende concienciar sobre la problemática del Alto Guadiana con un vídeo de animación digital la Confederación Hidrográfica del Guadiana CHG organismo dependiente del ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico pretende elaborar un vídeo de animación digital para dar a conocer y extender la problemática existente en la cuenca del Alto Guadiana desde hace décadas por la falta de agua y la sobreexplotación de los acuíferos con este vídeo divulgativo la CHG quiere transmitir a la audiencia que va dirigido desde una posición cercana y moderna el grave problema existente en esta zona su edición se ha incluido dentro del programa editorial del departamento ministerial y sus organismos autónomos como herramienta de difusión de la importancia de los recursos hídricos y para fomentar una especial sensibilización en cuanto al régimen de extracciones del año 2021 en la cuenca del Alto Guadiana a fin de concienciar de la importancia de un uso racional en previsión de posibles restricciones si persiste la actual sequía el organismo que preside Samuel Moraleda reitera que en la cuenca del Alto Guadiana hay un problema de sobreexplotación de los acuíferos explica en este sentido que la recarga de estos acuíferos procede de la infiltración de las aguas de lluvia de la infiltración producida desde la red de aguas superficiales cuando los cauces están por encima del nivel freático y de los flujos laterales de otros acuíferos adyacentes con los que interacciona bien a través de los ríos bien por transferencia subterránea conciencia ambiental recuerda que el incremento de las extracciones de agua y el aumento de la superficie de regadío se debió en gran parte a la planificación agraria llevada a cabo por las administraciones a partir de 1950 considerando la agricultura de regadío como un medio para paliar las lamentables y precarias condiciones sociales y económicas de la zona en unas fechas en las que no existía el conocimiento ni la consideración sobre el medio ambiente y la necesidad de protegerlo y preservar lo que hoy se tiene de esta forma el vídeo de fácil consumo efecto inmediato y socialmente extendido definirá de manera sencilla y didáctica que es la sobreexplotación de un acuífero y cómo afecta a su entorno a través de infografías animadas con la técnica videoscribe resulta un vehículo perfecto no sólo para que la gente lo vea sino también para transmitir una serie de valores a la audiencia el objetivo es que esté disponible antes de finales del próximo mes de noviembre fotografías de interne